Se acabó la Champions League de la Real Sociedad con una derrota contundente, clara, merecida, pero con un final alegre y orgulloso en una noeta abarrotado que batió su récord histórico de asistencia. Vamos a apuntar uno por uno a todos, comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien a todos los rinconeros, a todos los chupios y a todos los que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del PSG Real Sociedad, o mejor dicho, del Real Sociedad 1, PSG 2, que cerró con derrota la Aventura Champions de esta nuestra Real Sociedad. Fue un partido decepcionante, lo sé, triste, podríamos llegar a decir incluso que mediocre del equipo Churi Urdin, que ahora analizaremos más en profundidad, pero yo me quedo con lo positivo, que es que el final me gustó mucho porque fue un cierre redondo a una aventura que nos ha entusiasmado a todos, porque pese a que ahora esté todo el mundo pesimista, triste y mosqueado, probablemente con razón con lo que está pasando con el equipo, un bache importante, la realidad es que la Champions de la Real ha sido prácticamente casi de 10, incluida la primera hora en París, con la dificultad que eso tenía. De hecho, probablemente el único partido malo en la Champions League de esta Real Sociedad, de los ocho partidos, es el de ayer, Renan Oeta, que no fue bueno, en el que fue superado claramente por el PSG, en el que la Real no supo ajustar con precisión o con la idea adecuada la presión para evitar que el cuarto centrocampista del PSG, que fue Dembélé, que fue el indetectable durante todo el partido, ahí la jugada maestra de Luis Enrique, recibiese solo, porque es lo que pasó en todo momento, en el primer gol y en el segundo, y constantemente nos rompían con un pase, porque había un cuarto centrocampista que rompía cualquier esquema, jugaban sin referencia arriba, con Mbappé a un lado y Barcola al otro y Dembélé haciendo de centrocampista, y o Dembélé, o Vitinha, o Fabián recibían solos, y eso pues no se supo ajustar o no se pudo ajustar correctamente, además de que la Real no hizo un buen partido per se hasta que hizo cambios, que esto es otra cosa que hablaremos después. Pero no me enrollo, porque otro día me quedó muy largo el vídeo, así que antes de nada os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y también aquí evidentemente, con una suscripción ahí abajo, y ya sabéis que podéis donar abajo con el botón de gracias, si lo veis, hay una opción creo que si veis desde el móvil del ordenador no te sale directamente, pero en los tres puntitos está el corazón ahí de gracias. Os tengo que agradecer al vídeo pasado porque fue el récord histórico de donaciones, o sea, se ha animado la gente así de repente, así que muchísimas gracias a todos, de verdad, me llevé un alegrón importante con las donaciones que recibí el otro día. Dicho esto, vamos a empezar a puntuar y empezamos por Alex Ramiro, al que le voy a dar un 6,5 porque creo que en los goles no puede hacer demasiado, en el primero es un golazo y en el segundo creo que la definición de Mbappé con la finta de cadera es maestra, no creo que tuviese responsabilidad, pero sí que hace un paradón a Barcola a Bocajarro y otro con el pie estratosférico a un disparo fortísimo raso de Kylian Mbappé, creo que está bien. De hecho, creo que empieza bien el partido Ramiro jugando con los pies, buscando la ventaja en esos primeros minutos en los que la Real estuvo bien y esa es la nota que le toque a la Real, pienso yo, dentro de una Real, que ya os digo que no fue su mejor partido, estuvo superada y que fue clara y merecedora la derrota. Vamos a la defensa con Amari Traoré, que tengo que suspenderle porque no me gustó nada su partido, creo que estuvo mal, estuvo perdido, creo que en el primer gol se equivoca estando fuera de sitio y luego no recuperando zona y poniéndose detrás de Zubeldia, algo que no ayudaba en absoluto porque si superaba a Zubeldia tenía todavía espacio para tirar porque Traoré no estaba en diagonal con Zubeldia, estaba detrás, entonces no ayudaba. Y creo que su partido en general no es bueno, despistes y demás, no sé si le ha afectado la bronca pública de Imanol de la ida, no sé si... no lo sé, pero no está bien Traoré, que tuvo un golpe fuerte en el codo en el minuto 2, que silenció a Noeta, se cargó, sin querer evidentemente y sin echarle la culpa, ese inicio caliente del estadio con el ambientaza, con el juego de luces, con los himnos y demás, con el tifo y fue un susto, pero se cargó ese inicio y enfrió el estadio un poquito y luego además no estuvo bien en el partido. Vosotros también le suspendéis al bueno de Traoré. A Igor Zubeldia le voy a aprobar con un 5 y os voy a explicar el por qué, porque la realidad es que en el primer gol no está bien, es verdad que tiene que salir a la ayuda de Traoré y en general le voy a aprobar por eso, porque tiene que estar constantemente saliendo a ayudas de otros jugadores. Entonces, no estuvo bien en esa acción, no estuvo bien en otras tampoco, le toca bailar con la más fea evidentemente y eso tiene una complicación enorme, el estar con Mbappé, el no poder entrarle porque te la va a liar con un recorte, el cargarte tuvo que hacer un montón de faltas porque era el único que iba a duelar, no solo con Mbappé sino con otros jugadores y eso tiene una dificultad evidentemente. Pero por eso mismo lo voy a aprobar porque creo que la misión que tenía era complicadísima y más aún en la segunda parte cuando Imanola ajusta la presión y el ajuste que hace es que el central, el central libre, el cercano, sea el que salte al cuarto centrocampista. Por eso volvió locos a Lenormann y a Zubeldia que estuvieron todo el rato hablando, dándose indicaciones, ajustando, cambiando marcas y demás y tiene una dificultad enorme y por eso le voy a aprobar pese a que no fue evidentemente su mejor partido. A Robin Lenormann le voy a dar un 6, vosotros un 5,63 porque igual que Zubeldia tenía esa misión, sobre todo en la segunda parte, de saltar a cuarto centrocampista con la dificultad que eso tiene. Lenormann además tuvo que asumir galones en la salida de balón porque es Robin Leflotant, porque todos los equipos Leflotant, que es un término baloncestístico de que le dejan tirar en baloncesto, en el fútbol le dejan salir con el balón porque es el menos aseado de los dos, es Robin Leflotant y bueno, estuvo más poderoso en los duelos, estuvo quizá mejor con balón, que no estaba atreviéndose a ir hacia adelante y demás y por eso se iba el 6. El que tampoco me gustó nada, pero le voy a aprobar y ahora os explico por qué, es Javi Galán, al que le doy un 5 raspado, vosotros un 5 con 88. No me gustó nada porque creo que estuvo muy errático, muy insistente en esas miniconducciones hacia afuera de mantener el balón en vez de soltarlo, que no tocaban esos regates en ese momento, creo que se equivocó en la forma, pero es verdad que cuando perdía ese regate, iba y recuperaba el rebote, ponía el pie para llevarse el rechace y continuaba con balón, entonces creo que ese trabajo sí que fue bueno y por eso lo voy a premiar hasta el 5, no más, a Javi Galán. Pasamos al centro de campo con Martín Zubimendi, al que le voy a dar un 6.5 porque creo que empieza flojo, bueno, miento, empieza bien, igual que el resto, pero se va pasando aflojo con el equipo una vez el gol y demás, una vez el PSG encuentra espacios, no estaban ajustando bien la presión y con un pase superaban a los 3 del medio campo, lo que es un crimen absoluto, pero luego con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda parte, creo que empieza a estar dominante, creo que empieza a dar un poquito de criterio con balón, se entiende mejor con Turrientes cuando este entra y también evidentemente con Merino y por eso se le va a llevar el 6.5 o otro es un 5.88. Mikel Merino precisamente volvió a marcar gol en el tramo final, sigue la Real metiendo goles en el tramo final, algo que tiene ya un dato de esclarecedor, hice un artículo otro día en Mundo Deportivo de todos los partidos que están metiendo ya la Real en el tramo final, aunque no cambian resultados como es este caso o el de Bryce en Sevilla o el de Merino incluso contra el Villarreal, pero volvió a meter Merino por estar ahí, sigue marcando goles, de hecho ahora mismo me está bailando una cifra en la cabeza, pero diría que está tercer máximo goleador de la temporada con 6 o 7 goles, ya os digo que me baila la cifra y por eso le voy a dar un 6, otro es un 6.5. Creo que su partido va por momentos porque no le viene bien este ida y vuelta tan constante, este estar tan expuestos contra un equipo tan rápido, no le viene bien a su físico, pero si ganó duelos, si mostró su cuerpo, si intentó hacer cosas con balón, aunque estuvo impreciso como prácticamente toda la Real. Pero para impreciso y desaparecido, el tercer hombre de la medular que es Bryce Méndez, qué partido más malo de Bryce, otro más porque está en una racha terrible, le voy a dar un 3.5, otro es un 3.62, no me gustó nada, ni pidió balón correctamente, ni estuvo preciso en el pase, ni estuvo bien moviéndose, ni estuvo bien en la presión, no me gustó nada y se queda ahí con un suspenso feo, feo además. Y también voy a suspender a los dos extremos titulares, primero Takekubo con un 4.5, vosotros le dais un 5.81, creo que tenía otra vez la clave del partido él porque en la ida le pusieron a Beraldo, que fue una perita en dulce y ahora le han puesto a Nuno Méndez recién vuelto de una lesión grave y sin ritmo competitivo, tenía la clave ahí otra vez y volvió a no aprovecharla, volvió a equivocarse en prácticamente todas las tomas de decisiones, técnicamente estuvo muy impreciso, es verdad que deja esa acción en la que regatea a su par, no sé más si era Nuno o una ayuda defensiva del Paris Saint Germain, y luego le pega fuerte al palo largo y se va afuera, pero en general estuvo mal Kubo, estuvo mal. Y la Real necesita más de Kubo, él mismo dijo en la rueda de prensa previa que estaba descansado y que no tenía excusas para no hacer un partidazo, para no dar su mejor versión, pues no la dio y estuvo muy lejos de darla. Y hay que pedirle mucho más porque la Real, entre otras cosas, está poco fluida en ataque porque Kubo ha perdido una chispa o dos puntos de chispa en su juego, porque recibe siempre en parado en vez de en carrera, porque no hace rupturas, espera el balón y pide al pie, y eso ralentiza y luego no tiene la capacidad ni la aceleración de marcharse de todo el mundo en parado, porque eso es complicado y eso lo hacía Leo Messi, y no hay tres Leo Messis, hay uno. Entonces, esto le está lastrando a él y a la Real, y tiene que mejorar ya, porque el juego de la Real y el ataque de la Real necesita un Kubo muchísimo más eléctrico y vertical, y no lo está teniendo. Y el que tampoco fue vertical fue Geraldo Becker, que jugó de titular en el lado de Barrene, y le voy a suspender vosotros también, porque creo que no aprovechó sus virtudes, o sea, también pidió el balón en parado al pie, cosa que no comprendí en absoluto, porque de Kubo, bueno, pues le gusta tener balón, pero que Becker pidiese el balón al pie constantemente en vez de buscar el espacio, o ya recibir en carrera con un control hacia delante, orientado para marcharse de su par y demás, pues no lo entendí. Dejó un centro peligroso en el tramo inicial, que despejó la defensa del PSG, y poquito más de Becker antes de ser sustituido. Ya dije yo, ese ya dije yo no suena a listo, o sea, digo, para mí tenía más sentido, matizo, que Becker jugase el tramo final en caso de que la eliminatoria estuviese cerca del remontarse, que te dé esa chispa en el tramo final. No en el inicial, no le veo por ahora para eso, o en comparación con Barrene, aunque estuviese flojo. Y en punto de ataque jugó Miquel Oyarzabal, que fue el que más me gustó de la primera parte, con diferencia sobre el resto, pese a que se ve que no está ni al 100%, ni cerca del 100%. Iba prácticamente andando porque no le daba para más. Dejó descargas muy precisas y ventajosas, con mucha inteligencia. Dejaba la descarga y ya se marchaba para hacer una ruptura. Con balón estuvo, preciso, el que más, con diferencia sobre el resto. Y en general, cosas muy inteligentes, haciendo jugar al resto lo que podía. Bien en la presión. Se desesperó porque no estaba ajustada bien la presión, pero él estaba bien. Y yo por eso le voy a dar otro 7 a Miquel Oyarzabal, que evidentemente el paso de los minutos le lastró. Tuvo que ser cambiado al final porque no está para más. Veremos si se juega el sábado. Y vos traías un 5,31 que me sorprende porque yo le vi bastante bien a Miquel Oyarzabal. Vamos ya con los suplentes que fueron, primero, Turrientes y Barrene, que fueron los mejores del partido junto con Oyarzabal. Empiezo con Turrientes. Le doy otro 7. Por otro lado, es un 6,46. Le dio carácter al partido. Tuvo un arrebato ahí de rebeldía. De coger el balón. De marcharse de uno. De buscar el regate. De buscar llegar a la línea de fondo. De buscar el tiro. De entrar con todo a rematar centros. Tuvo una ocasión con Zurda que paró Donnarumma. Tuvo otro disparo fuerte con la derecha. Y el gol de Merino viene de una conducción que hace un amago. Se mete por área. Llega a la línea de fondo y pone el balón atrás. Estuvo muy bien Turrientes. Todo lo contrario que lo que estuvo en Sevilla. Que estuvo flojo y muy tímido. Esta vez estuvo bien. Es verdad que el partido y la eliminatoria estaban sentenciados. Pero él le dio personalidad. Y sigue dando pasos hacia adelante. Después de varios partidos que estaba un poquito más flojo. Y el MVP del partido y del Rincón Hacedoro. Tanto para mí como para vosotros. Es Ander Barrenechea. Le doy un 7. Votos un 7 con 0.8 al extremo de Ostiara. Que es una maravilla. Se quitó la espina del mal partido que hizo en París. Volviendo de lesión. Fue una pena que con el nivel que mostró ayer no estuviese para más. Porque hubiese dado de qué hablar desde el principio. Y es que fue una cosa muy distinta. Pidiendo el balón. Generando ocasiones. Pues consiguiendo hacer daño a la zaga parisina por primera vez en el partido. Constantemente por la izquierda. Le puso un centro raso con música. A Ollar Zaval. Que no llegó por poco el delantero. Llegó a línea de fondo y puso balón atrás para el balón de Turrientes. Que para Donnarumma. Llegó constantemente por fuera. O sea, haciendo daño. O sea, encarando a su par. Fijando. Levantando la cabeza después. Metió gol de cabeza incluso. En una de las primeras jugadas en las que vino. Con un buen desmarque y un buen remate picado. Una pena que fuera fuera de juego. Y en general estuvo muy bien Barrene. O sea, fue un soplo de aire fresco de fútbol. Que necesita esta Real como el comer. Vamos a ver cómo está el sábado. Porque tiene pinta de que ha forzado y que ha jugado infiltrado y demás. Para jugar este partido. Y a ver cómo llega el sábado. Y los otros tres suplentes no los voy a calificar. Porque apenas influyeron. Entró Andrés Silva. Al que le suspendéis con un 4,76. Entró Pacheco. Al que le doy un 5,31. Y entró el último, Ola Sagasti. Al que suspendéis con un 4,94. No entró el fichaje más caro de la historia del club. En el partido más importante de la historia reciente del club. Curioso. Tampoco fue una de las primeras opciones contra el Mallorca. Que salió en el 106, si no me equivoco. Vamos con Imanol. Al que matizo. Su Champions es de 10. De 10. O sea, y no me voy a bajar de carro con nadie. Con nadie. De 10. Sus planteamientos. Su capacidad de dominio. Su capacidad de asfixiar a rivales grandes. El planteamiento de París. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la nota es del partido de ayer. Y ayer le tengo que suspender. Porque Luis Enrique le da un baño. Un baño táctico. La presión de la Real no fue buena. La salida de balón del PSG fue buenísima. Luis Enrique había estudiado muy bien lo que hizo bien la Real en la ida. Y trató de ajustar cosas para que no se repitiera. Y lo consiguió metiendo el cuarto centrocampista y demás que hemos hablado antes. Imanol no fue capaz con sus ajustes o de convencer a sus jugadores de hacerlo mejor para evitar eso. O simplemente de contrarrestarlo hasta que el PSG ya se relajó y quiso hacer otra cosa. Entonces le tengo que suspender a Imanol. Vosotros le aprobáis con un 5 con 27. Yo, para mí, en el partido de ayer, le tengo que suspender. Y a la Real le voy a aprobar con un 5. Porque creo que con el paso de los minutos mejoró. Pero su primera parte es mala. Salvo contados detalles. Y en general, pues no fue su partido el esperado y el ideal. Y al arbitraje le voy a dar un 7. Porque Michael Oliver me gustó. Pese a ese detalle que he visto que después del partido va donde Merino y le dice que a ver si vuelve al Newcastle. Porque Michael Oliver es fan declarado del Newcastle. Y le digo a Merino a ver si vuelve al Newcastle. Esperemos que no le haga caso. Ya tenéis los puntos de hoy en pantalla. Y ya nos despedimos del vídeo de hoy y de la Champions. Ojalá ver pronto otra vez la Champions en la noeta. Porque lo del himno, lo de ayer, con el récord de asistencia, con la grada a muerte. O sea, me erizó la piel completamente. Sobre todo el himno de la Champions. Que es una debilidad personal de siempre. Y evidentemente con la Real, pues más. Y fue tremendo. Ha sido una aventura preciosa. La Champions. También contarosla aquí en los vídeos del Ringón Azo de Oro. Un placer. Porque me he divertido muchísimo con esta Real en la máxima competición continental. Ha sido la mejor defensa de la Champions en la fase de grupos. El equipo con más canteranos de toda la Champions. Ha mostrado momentos de juego excelsos. No brillantes. Excelsos. Rozando a la perfección. Ha marcado goles. Ha goleado. Ha competido de tú a tú. Ha empatado cuando tenía que empatar. Ha hecho de todo. Y se nos va. En octavos de final. Después de haber conseguido llegar a esta ronda. Contra un gigante como el país en Germán. Que tiene a Mbappé. Y que ha definido la eliminatoria. Es una pena. Sí. Queda mucha liga todavía. Que es la única competición que hay. Hay que ir a por Europa como sea. Y creo que el equipo con un partido por semana mejorará sustancialmente. Quizás no esta semana. Pero sí. Ahora sobre todo después del parón de marzo de dentro de dos semanas. Nos vemos pronto gente. Si os ha gustado un like, un comentario, una suscripción, un compartirlo con amigos por WhatsApp, por donde sea. Un retweet en Twitter. Un seguimiento en Instagram o en TikTok. Lo que queráis. Y una donación si queréis ya apoyar en modo pro a este canal. Hasta la próxima. Chau.